Después de mil batallas perdidas contigo me rindo a ti Después de mil noches esperando tu entrega perdí la calma No encuentro la manera de llegar a tu corazón y enredarme en ti Soño con tenerte y grito tu nombre a voces en la madrugada Déjate de historia, no me vuelvas loca, quítate la ropa y déjame sentir Y regálame una noche llena de amor y de ternura La luna sea testigo de esa locura Déjame que yo te bese la boca y déjame que yo te pase tan fuerte Quítate de historia, no me vuelvas loca, quítate la ropa y de ternura No quiero más promesas, no más excusas, no, esta noche no Derroche de argumentos, fuerzas, ilusiones y luego me desalma Deja que tu boca, tu piel y tu corazón sean parte de mí Rompe este silencio que te dura en el tiempo y una noche enamorada Déjate de historia, no me vuelvas loca, quítate la ropa y déjame sentir Y regálame una noche llena de amor y de ternura La luna sea testigo de esa locura Déjame que yo te bese la boca y déjame que yo te abrase tan fuerte Y regálame que yo te abrase tan fuerte Quítate de historia, no me vuelvas loca, quítate la ropa y de ternura ¡Gracias! 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 Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. Lucho contra viento y marea, gritaré a los cuatro vientos, si me faltan tus caricias, yo me moriré de pena. ¡Balón! Dios mío, dame valor, pa' vivir con esta pena, mañana será el recuerdo, hoy me fue de la pasión. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. ¿Por qué te vas mi amor? ¿Por qué te vas? Si sabes que mi amor, yo vivo en soledad. Y fuiste tú quien me enseñó amor, pero se te olvidó enseñarme a olvidar. Para querer vivir con una mentira, vivir con una mentira, que yo misma me la invento, para seguir siendo tuyo. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, en el amor hay que sentir, amor, buena y felicidad. Para querer hay que reír, para querer hay que llorar, para querer hay que reír, para querer hay que llorar. Gracias por ver el video.